Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Cruzan En nombre del Señor Acompáñanos, ilumínanos Todos los días con tu poder Acompáñanos, ilumínanos Todos los días con tu poder Espíritu Santo Espíritu Santo Sananos, ilumínanos Espíritu Santo 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 Acompáñanos, ilumínanos Acompáñanos Todos los días con tu poder Acompáñanos Acompáñanos, ilumínanos Acompáñanos, ilumínanos Todos los días con tu poder Y gozaré Con la única orquesta Inspiración en Jesús Llevando mi misión Gózalo mi hermano Santiago Vamos pa'lante, vamos pa'lante Suena, 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 suena La orquesta Inspiración Acompáñanos, ilumínanos 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 Acompáñanos, ilumínanos